Hola a todos. Con este vídeo voy a tratar de explicar cómo calcular la cantidad que la agencia tributaria ha cobrado de más a los pensionistas que realizaron aportaciones a las mutuas laborales entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. Hay mucha información sobre cómo reclamar, ya que los bufetes de abogados y las asesorías se han encargado de inundar las redes con su publicidad. Pero lo que prácticamente nadie dice es cómo calcular el importe que hay que reclamar y si nos merecerá la pena o no reclamarlo. Hay que tener en cuenta que este importe variará en función del importe bruto de la pensión, del tiempo cotizado durante la vida laboral y de cuánto tiempo estuvimos aportando a las mutuas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. Sin más, vamos a ir a ver el ejemplo. He tomado como ejemplo a don Francisco que empieza a trabajar a los 20 años el 1 de enero de 1967 y se jubila con 65 años el 1 de enero del 2012. El periodo que ha contribuido entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978 son 12 años, que son 4.380 días. Y el periodo que ha contribuido durante toda su vida laboral entre el 1 de enero de 1967 y el 1 de enero del 2012 son 45 años, que son 16.425 días. Estos datos de aquí nos van a servir para luego calcular el índice que vamos a aplicar sobre la base imponible. Vamos a suponer que para el ejercicio del 2022 don Francisco tiene una pensión bruto anual de 25.000 euros y no obtiene ningún ingreso más ni ninguna renta. Las retenciones practicadas a cuenta en su pensión son 3.012 euros y está casado con doña Antonia, que tiene 65 años y no obtiene ningún ingreso. Por lo tanto, hacen la declaración conjunta del IRPF solo disponen de una vivienda y es su vivienda habitual. Los datos para la declaración del IRPF del año 2022 sin tener en cuenta la disposición transitoria 2 serían los siguientes. Las retribuciones dinerarias son 25.000 euros, los gastos deducibles de carácter general son 2.000 euros, el rendimiento neto son 23.000 euros y la base imponible general en este caso es la misma que el rendimiento neto, que serían 23.000 euros. Tienen una reducción de 3.400 euros por tributación conjunta, por lo tanto la base liquidable general serían los 23.000 euros de la base imponible menos los 3.400 euros de la tributación conjunta, que serían 19.600 euros. También se ha calculado automáticamente con las tablas de Hacienda el mínimo personal y familiar para don Francisco y doña Antonia, que son 7.850 euros. Ahora vamos a obtener las cuotas correspondientes, que sería para la base liquidable serían 4.081,50 que salen de los 19.600 euros de la base liquidable general. El primer tramo, que serían 12.450 al 19%, obtendríamos una cuota de 2.365,50. Y el segundo tramo, que serían 7.150 al 24%, que nos saldría una cuota de 1.716. La cuota correspondiente al mínimo personal y familiar son 1.491,50, que nos salen de aplicar el 19% a los 7.850 euros del mínimo personal y familiar. Estos porcentajes, el 19, el 24, el 19, estos porcentajes son los que dan las tablas de Hacienda para cada ejercicio. La cuota resultante serían los 2.365,50 del primer tramo de la base liquidable, los 1.716 euros del segundo tramo de la base liquidable, menos los 1.491, que corresponden a la cuota del mínimo personal y familiar. Por lo tanto, la cuota resultante a pagar Hacienda serían 2.590 euros. Esto es lo que Hacienda dice que tenemos que pagarle. Como durante todo el año nos han practicado 3.012 euros de retención, el resultado de la declaración en este caso sería los 2.590 euros que dice Hacienda que le tenemos que pagar, menos los 3.012 euros que ya hemos pagado, nos han un resultado de menos 422 euros, que ese es el dinero que la agencia tributaria le devolvería a don Francisco cuando hiciera su declaración del 2022. Ahora vamos a hacer la misma declaración teniendo en cuenta la disposición transitoria 2 de la ley del IRPF, que aquí el Tribunal Supremo ratifica dicha disposición, que establece que el 25% de las aportaciones realizadas a las mutualidades entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978 quedan exentas a la hora de calcular la base imponible. Por lo tanto, primero vamos a proceder a calcular el índice que vamos a aplicar sobre la base imponible que corresponde a esas aportaciones entre el 1 de enero del 67 y el 31 de diciembre del 78. El periodo contribuido son 12 años, que son 4.380 días, y el periodo contribuido durante toda la vida laboral entre el 1 de enero de 1967 y el 1 de enero del 2012 son 45 años, que son 16.425 días. Si dividimos los 4.380 días del periodo oeste, entre los 16.425 días, que es toda la vida laboral, nos sale un índice del 0,2667, que es el 26,67%. La pensión bruta anual sigue siendo los 25.000 euros, ahora de esos 25.000 euros los multiplicamos por el índice, que son 26,67%, y nos da un importe de 6.667,50. Este sería el importe de la pensión bruta anual que correspondería al intervalo que va desde el 1 de enero de 1967 al 31 de diciembre de 1978. De este importe, el 25% quedaría exento a la hora de calcular la base imponible. Por lo tanto, 6.667,50 por el 25% nos da un resultado de 1.666,87 euros, que eso es lo que hay que minorar de la base imponible, por lo que los nuevos cálculos quedarían así. Las retribuciones dinerarias seguirían siendo 25.000 euros, los gastos deducibles seguirían siendo menos 2.000 euros, el rendimiento neto serían 23.000 euros, pero la base imponible general se minoraría en el importe que hemos sacado de aplicar el 25% a los 6.667,50. Es decir, la nueva base imponible serían 23.000 euros menos 1.667,87 y nos quedarían 21.333,19. La reducción por tributación conjunta seguiría siendo 3.400, por lo tanto, la base liquidable general serían los 21.333,13 euros de la base imponible general menos los 3.400 euros de la tributación conjunta y nos quedaría una base liquidable general de 17.933,13. El mínimo personal y familiar seguiría siendo el mismo, 7.850, y la cuota correspondiente a la base liquidable general serían de 3.681,45 euros, cuando antes eran 4.081,50. ¿De dónde salen los 3.681,45? Pues resulta de aplicar los porcentajes que Hacienda marcan las tablas todos los años y serían para el primer tramo de los 17.933, que son 12.450, al 19%, nos sale una cuota de 2.365,50. Y el segundo tramo, hasta alcanzar los 17.933,13, serían 5.483,13 al 24%, y nos resultaría una cuota de 1.315,95. La cuota correspondiente al mínimo personal y familiar sigue siendo la misma, 1.491,50. La cuota resultante, ahora con la nueva disposición transitoria 2, pues es mucho más favorable, porque serían la suma de los 2.365,50 más los 1.315,95 menos los 1.491,50, que nos darían 2.189,95, cuando antes nos daban 2.590 euros. Las retenciones que nos han practicado siguen siendo las mismas, que son 3.012 euros, pero el resultado de la aclaración ahora sí cambia, porque tendríamos 2.189,95, que es lo que Hacienda nos dice que tenemos que pagarle. Si le restamos los 3.012 euros que ya hemos pagado con las retenciones que se nos han practicado, el resultado sería menos 822,05, que esto es lo que la agencia tributaria le devolvería a don Francisco si aplicamos la disposición transitoria 2. En la declaración anterior, en la cual no se aplicó la disposición transitoria 2, a don Francisco solo le devolvieron 422 euros, cuando realmente le tenían que haber devuelto 822,05. Por lo tanto, la cuantía a reclamar a la agencia tributaria para el ejercicio 2022 serían 400 euros con 5 céntimos, que es la diferencia que hay entre los 822,05, que deberían haberle devuelto realmente, contra los 422 que le devolvieron. Para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 se calcularía exactamente igual, y si no han habido otras circunstancias y las retenciones que se han aplicado son correctas, para dichos ejercicios los cálculos podrán rondar a unos 400 euros por año. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya quedado un poquito más claro, darle a me gusta si os ha servido y compartirlo con la gente que creáis necesario. Muchas gracias.